Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en la comunidad de Santiago, San Pedro de Pérez de León, donde nos hemos unido con algunos jóvenes de la zona para conocer sus opiniones acerca de la contaminación que se presenta en dicha comunidad. ¿Cuál es su nombre? Leandro Navarro. ¿Les puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Cuál es el motivo por el que se han reunido ustedes como jóvenes? Bueno, hoy hemos tomado la decisión de reunirnos porque tanto San Pedro como nuestra comunidad de Santiago pueden servir de ejemplo, ya que los ríos están en buenas condiciones, no tenemos tanta contaminación como lo hay en otras ciudades, entonces creo que Santiago y el distrito de San Pedro pueden ser un buen ejemplo para muchas personas. ¿Para qué tomar la iniciativa de organizarse? Bueno, así nos organizamos para crear estrategias para preservar nuestra naturaleza acá en nuestras comunidades cercanas y para todo el distrito. ¿Y ustedes qué creen que es importante cuidar la naturaleza? Nosotros creemos que es importante ya que vienen nuevas generaciones y ellos necesitan tener un campo limpio para poder recrearse, donde el aire se pudo y donde todo sea natural. Elaboramos una entrevista a los jóvenes del Liceo Santiago, San Pedro y Pérez de León, donde se reunieron con el propósito de hacer reflexionar a otros jóvenes de las comunidades vecinas sobre la importancia de la naturaleza. Veinte jóvenes asistieron a los talleres impartidos por estudiantes del TCU 636 de la Escuela de Comunicación Colectiva de la UCR. ¡Beservar la naturaleza nos ayuda a buen vivir! Y eso fue todo. Les habló la compañera Susana. Les hago el pase a la compañera Pamela Arguedas y a Alexandra Arenados que se encuentran en el estudio. ¿Fueron la reflexión de los jóvenes de inconsciencia del peor de la naturaleza? Así es compañera. Y así concluimos toda esta edición. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.